Bien, continuamos aquí, como puede usted apreciar el trabajo que se está haciendo para bajar a la Virgen de Zuricho Ya tenemos aquí alrededor de 30 minutos y pues bueno, todo va de manera perfecta tal como se había planeado Se instalan los andamios, ya vemos ahí los muchachos que están moviendo a la Virgen Y bueno, ahí hay muchos comentarios acerca de lo que es la Virgen en su nicho Se habla de que en el año 1929, cuando vinieron aquí los federales y que pues prácticamente violaron lo que es el templo Se introdujeron y aquí metieron caballos, aquí pusieron su, vamos a decir su, como le podemos llamar Aquí estuvieron instalados, se instalaron, metían caballos, aquí hacían lumbre Y alguien, alguien que supo que la patrona de aquí de nuestro pueblo era la Virgen de la Inmaculada Concepción Pues este hombre quiso derribar a la Virgen, la lazó y la jaloneó, la jaloneó y quiso tumbarla, no pudo No pudo, por lo más que jaló, no pudo Pero pues este hombre, al no poder bajarla, al no poder bajarla con una reata Dijo, expresó algo que le jaló mucho a la gente Dijo, caramba, aquí en este pueblo hasta los santos son caprichosos Se dice también que este hombre quiso hacer a verías aquí en el templo y se subió a la azotea Pero pues alguien que tenía mucho tino de los cristeros le pegó un balazo en la cabeza Fue uno de los balazos de los que le dio en la cabeza pero en el cuerpo pues también logró herirlo Este rodó por el caracol del campanario, prácticamente por todo, fue rodando escaleras abajo y pues ahí murió Por mucho tiempo estuvieron ahí las manchas de sangre y se habla de que esto en castigo Por lo que quiso hacer con la Virgen de la Inmaculada Concepción Vamos a platicar con otras personas que nos comenten sobre cómo ven este evento Y lo invitamos, lo invitamos a que continúe viendo aquí lo bonito, lo bonito que hemos preparado para usted En este día tan especial para el pueblo de Tabasco Bien, hola buenas noches Buenas noches Si nos quieres comentar algo de que te parece el que bajen a la Virgen de Zunichok Pues es algo muy nuevo en el pueblo, pero es muy delicado Si, muy delicado, pero pues bueno, a ver que tal salen las cosas, ojalá que bien Está bien que le den el auge que se merece a la Virgen ¿Qué te han comentado a ti, alguna historia, algo que te hayan platicado de nuestra patrona La Virgen de la Inmaculada Concepción, que pues desde la Fundación de Tabasco la tenemos aquí en nuestro pueblo? Bueno, pues yo vengo de la comunidad de Huiscolco y ahí también veneramos a la Inmaculada Concepción Pues sí nos contaban mucho en el catecismo, pero deja uno un poquito de lado esas cosas Pero pues sabemos todos que es la patrona del pueblo Y así es, cuando vinieron los franciscanos, Fray Antonio Segovia y Miguel de Bolonia También primero dejaron de patrona a la Virgen de la Inmaculada, allá en Huiscolco y luego aquí en Tabasco ¿Sabías tú eso? Sí, sí sabía que estaba primero allá en Huiscolco y pues de hecho ahí quedó la patrona También toda la gente piensa que es Santo Santiago, pero es la Inmaculada Concepción Santiago ya de, recientemente, pero siempre ha sido la Virgen de la Inmaculada Concepción Sí, había una capilla muy viejita, ya quedan puras bardas ya caídas de esa iglesia Pero ahí en la iglesia de ahorita sigue estando la Inmaculada Concepción Gracias, gracias por tu comentario Bien, seguimos aquí, estamos viendo los trabajos que están pasando los muchachos para bajar a la Virgen Algo muy delicado, voy a acercarme para ver si nos puedes acercar un poco más En esto que estamos viendo Sí, es mucho trabajo La Virgen mide 2 metros con 15 centímetros de alto Y pues parece que es muy pesada No lo es tanto porque pues está hecha Está hecha de madera y de resina Ya usted va a poder apreciarla muy bien cuando vea como la, cuando esté ya en el suelo Es complicado, no es muy pesada Pero pues bueno, por lo voluminoso, pues se torna muy difícil el bajarla Pero pues aquí están los muchachos con todo el empeño, bajándola poco a poco Vamos a preguntarle algo a Juanita Martínez Juanita, hola, buenas noches Hola, buenas noches Hace poco más para acá Coméntanos algo, ¿qué te parece este evento? Es algo inédito, el bajar a la Virgen para hacer una procesión, una romería para ella el día 8 de diciembre Exacto, esto es algo hermosísimo, la gente está muy entusiasmada Yo veo como andan los muchachos, los señores entusiasmados Es algo bonito, ya ahorita verla bajar, mira, ya va en el segundo escalón Y se siente, sí, se siente ese escalofrío, se siente algo tan bonito, de verdad Que después de tanto tiempo, estemos aquí ya con nuestra Madre Santísima tan cerquita de nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, toda esta gente que está llegando Toda la gente que quiere presenciar este momento Pues muchísimas gracias Y los esperamos de verdad para el día 8 que vamos a hacer el recorrido La romería que comenzará a las 6 de la tarde Muchísimas gracias Gracias Florinda, muy amable Bueno, pues hemos visto rápidamente que esos muchachos con mucho entusiasmo y coordinados Pues han bajado ya prácticamente a la mitad a nuestra Virgen Y vamos a continuar aquí viendo paso a paso lo que se hace para bajar a la Virgen de la Inmaculada Concepción Vemos algo, se había comentado De que pues a pesar de que de los 135 años que tiene la Virgen aquí en nuestro pueblo Pues no está, no está tan maltratada Eso quizás se debe a que pues casi siempre ha estado en su nicho Y pues no se toca, no está expuesta a lo que es aire, a lo que es humedad Por eso creemos que está prácticamente en perfectas condiciones Habrá que, ahora que va a estar abajo, habrá que ver ya bien las condiciones en que se encuentra Y pues ojalá y se pueda hacer algo para darle una remozada Luz, coméntenos algo ¿Qué le parece este evento? ¿Algo que es histórico? Hay algo precioso que no sé cómo explicarlo Me siento emocionadísima con este acto Que no, no sé, no tengo palabras con qué explicar esto Me siento con alegría, de nervios Ay, no sé, no sé Me siento emocionada con ver a nuestra madre abajo Sí, y pues mucha gente ha comentado lo mismo De que siempre la han visto en lo alto Y van a tener la oportunidad en esta ocasión De verla abajo, de poder tocarla Ay, ay, ay Sí Estoy... Nerviosa Nerviosa e impactada Y ya, bendito Dios, tenemos a nuestra madre abajo Y la podemos apreciar muy bien Esto ha sido una cosa... Ay, no... Fascinante, con mucha emoción No, no, no... Y que es algo nunca visto Algo nunca visto Que a mí me emociona Pero a la vez me pone de nervios De ver que cuando la hicieron El descenso de la Virgen de arriba Estar tan arriba Y ya la tenemos abajo Gracias por tu comentario Gracias